Me rehúso a aceptar que ya no hay manera de relacionarte para tener una pareja como hace años, con cartas, llamadas que duraban hasta la medianoche, serenatas, versos y poesía. Me rehúso a aceptar que hoy importa más un cuerpo escultural y fotografías que se postean en las redes sociales, haciéndote una idea falsa de esa persona porque no te das el tiempo para llamarle y conocerla. Me rehúso a aceptar que el like importa más en un meme, en un chiste machista o feminista que los valores, sentimientos, creencias, similitudes e inteligencia de una persona. Me rehúso a aceptar que muchas veces es más importante que las citas terminen en la cama antes de lograr tener una verdadera conexión, que hagan de la relación un sentimiento indescriptible, Me rehúso a aceptar que es más fácil tirar la toalla que mantener una comunicación asertiva, plena de confianza y compromiso. Simplemente me rehúso porque yo aún creo en el amor de antaña. Gracias. 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 Gracias.